... ...ha habido muchísimas personas en la calle... ...creemos, por lo que contabilizo la policía... ...que hemos llegado a unas 25.000 personas... ...personas que se han quedado... ...que se han quedado en la calle... ...para ver la cabalgata... ...que se tuvo que adelantar a una hora... ...y bueno, que al final la petición de los ciudadanos... ...el alcalde ha decidido que el año que viene... ...se mantenga a las 5 de la tarde... ...porque así no tienen que ir a casa... ...y luego volver, sino que ya... ...lo hacen a continuación y están todo el día en la calle. Sí, la verdad es que después de la cabalgata... ...estaba el centro lleno de personas... ...que ya se quedan a comprar o se quedan a tomar algo... ...y están, la verdad es que están muy contentos... ...cuando se hace algo... ...los ciudadanos acuden y se nota. Pues sí, la verdad es que cuando hacemos algo... ...responden y están en la calle... ...hemos vivido unos años... ...donde todo el mundo se iba fuera de Algeciras... ...porque no había nada... ...a que prácticamente todos los meses tenemos algo... ...si no cada dos meses... ...y responden y están locos porque haya algo para salir. Los carnavales ya empezamos... ...el día 2 es el pregón... ...y el concurso empieza... ...el día 10... ...del 10... ...el 14... ...el día de descanso... ...el 15 en la final... ...y el 16 en la cabalgata... ...las actividades... ...porque es el carnaval en la calle... ...16, 17 y 18... ...hombre, eso es lo que me gustaría... ...que fuéramos valientes... ...y no nos disfrazáramos... ...para ir a los carnavales de Cádiz... ...y luego en los de Algeciras que no... ...nos encantaría que... ...que todo el mundo se decidiera... ...a disfrazarse en la calle... ...pero la mayoría de los disfraces... ...son de los más pequeños... ...o de los más jóvenes... ...y los mayores pues... ...de momento... ...no se decide... ...si alguien tiene una idea... ...para recuperarlo... ...estamos encantados de oírla... ...para poder hacerlo... ...pues sí, ya llevamos desde... ...sextiembre del año pasado... ...trabajando para el tema de las ferias... ...porque... ...se deja todo para última hora... ...y tenemos que saber... ...los sitios libres de las casetas... ...que nos van a montar... ...tenemos peticiones de casetas nuevas... ...que nos las podemos dar... ...hasta que nos hagamos... ...el recuento... ...y veamos los sitios que nos quedan libres... ...porque todo el mundo quiere ir a la misma zona... ...tenemos zona libre... ...pero ahí nadie quiere ir... ...a montar su caseta... ...y estamos trabajando... ...este año especialmente... ...porque nos va a coger... ...la normativa... ...de la nueva ley de contratos... ...que hay que hacerlo todo... ...con mucha antelación... ...ahora mismo están los técnicos... ...reunidos para empezar ya... ...a hacer los contratos... ...que tenemos que hacer... ...porque pasa todo por... ...por contratos públicos... ...con lo cual... ...sin parar... ...bueno pues yo creo que ya está... ...todo el mundo acostumbrado... ...el que el miércoles sea festivo... ...es una cosa que valoran mucho... ...todas las personas que están trabajando... ...y todos los... ...los pequeños... ...comercios... ...y sobre todo el personal... ...porque pueden disfrutar... ...el martes por la tarde... ...el miércoles entero... ...y disfrutan de la feria... ...pero hay otros problemas... ...que eso van a ser... ...más difíciles de solucionar... ...pero ya estamos viendo... ...que hace varios años... ...que el formato de la feria está cambiando... ...porque... ...ya no es como... ...hace unos años... ...que se iba a mediodía... ...y se quedaba ya... ...hasta la hora de... ...de marcharse... ...ahora se va... ...sobre las seis y media... ...o las siete a la feria... ...y no... ...a mediodía... ...pues no acude el público... ...que... ...que acudía antes... ...yo también lo veo lógico... ...porque es que... ...hay días que no se puede estar... ...del calor que hace... ...y es preferible ir un poco más tarde... ...ya quedarte hasta las once... ...a las doce de la noche... ...que no está desde las dos de la tarde... ...y... ...y a las siete o las ocho... ...te... ...te ir... ...posible seguro que es... ...lo que pasa que tenemos que... ...que jugar con un Handicam... ...que... ...es el mismo día... ...en muchos sitios... ...con lo cual a la hora de contratar... ...por ejemplo... ...ayer me puse a buscar... ...un tío vivo... ...para poder montarlo en navidades... ...y... ...me dicen que lo tienen todo cogido... ...vamos a seguir buscando... ...porque... ...no vamos a parar... ...pero... ...es muy difícil... ...porque ya de un año para otro... ...están contratados... ...en... ...en otras... ...poblaciones... ...y... ...y... ...y llevan muchos años haciéndolo... ...aunque tú le des mucho... ...le des... ...un poco más ¿no?... ...pues estamos hablando de dinero... ...de los ciudadanos... ...si nos gastamos mucho dinero... ...seguro que dirán... ...qué barbaridad... ...cuánto... ...se gasta para un rato... ...porque esto es así... ...hagan lo que hagan... ...al final habrá alguien que... ...que tenga que decir algo ¿no?... ...que tenga que tener su minuto de gloria... ...sin... ...sin pensar... ...el por qué... ...o... ...porque la ignorancia es muy atrevida... ...y hablamos sin... ...sin preocuparnos... ...aquí no viene nadie a preguntarme... ...que venga yo le respondo... ...el por qué de cosas determinadas... ...pero... ...ya te digo que lo intentamos... ...si hay alguien que tiene un compromiso... ...de muchos años pues... ...no quiere dejarlos tirados... ...porque se concentra en el mismo día... ...pues muchísimas poblaciones... ...que lo han hecho durante años... ...y que... ...yo entiendo que no lo dejen tirados... ...porque si algo... ...contratamos nosotros... ...y nos dejaran tirados... ...pues... ...nos sentaría mal también... ...estamos hablando de que... ...cualquier actividad que... ...que se haga... ...no es sólo de ferias y fiestas... ...ferias y fiestas por sí... ...no sería capaz de hacer nada ¿no?... ...porque detrás lleva pues... ...limpieza... ...seguridad... ...protección civil... ...alumbrado... ...o sea que es un conjunto... ...de todas las delegaciones... ...lo que sí es verdad que... ...al llevar... ...también desde esta delegación... ...llevamos mercados... ...hemos recuperado... ...algunas cosas en el mercado... ...ahora mismo... ...cuando terminemos aquí... ...tengo una reunión... ...para programar... ...las actividades... ...en el mercado de carnaval... ...y... ...bueno de carnaval... ...y de todos los meses... ...que llegan ¿no?... ...pero al final... ...bueno pues... ...como es la delegación... ...de ferias y fiestas... ...nos ponemos en marcha... ...e intentamos hacer cosas... ...dentro de nuestro presupuesto... ...porque no hay que olvidar... ...que luego cuando llegamos... ...a los plenos... ...me piden que reduzca... ...el presupuesto de la Navidad... ...que ya no sé... ...si es que quieren... ...que quitemos un rey... ...o que no tengamos reyes... ...no lo sé... ...pero que luego los grupos... ...te piden que reduzca... ...que reduzca tu presupuesto... ...y sin presupuesto... ...la verdad es que no se puede hacer nada...